Para que haya más empleo y más oportunidades para todos, hay que votar en línea. Una sola línea, así vamos a votar. Para defender la paz, la convivencia y la seguridad, hay que votar en línea. Una sola línea, así vamos a votar. Pone al equipo de Papi a la Orden en el Congreso, diputados del Partido Nacional.